Radio Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Istacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Istacalco. Muy buenas tardes, estamos en Radio y Televisión Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Mario, pues estamos iniciando el año. Hoy es 10 de enero de 2011 y tenemos mucha información el día de hoy. Mario, ¿qué te parece a ti si empezamos a mencionar un menú informativo de esta demarcación? Efectivamente, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los istacalquenses y a todos los que ven Radio y Televisión Istacalco. Les mandamos un cordioso saludo, Daniel, en esta tarde tan bonita del día de hoy, del 10 de enero, que la verdad estamos comenzando un año más, el 2011. Pues es un año más, pero también donde hay proyectos, hay planes, sobre todo en este año. Y aquí en la delegación Istacalco también queremos, Mario, mencionar que el mes de diciembre hubo las posadas, hubo pastorelas, también, lógicamente, hubo el ponche, y aparte también estuvimos en el cumpleaños del licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, que fue el 3 de diciembre en la sala de armas, Mario. Así es, ya casi más de un mes, Daniel. La verdad no sé tú qué tal te la pasaste, yo me la pasé muy bien, y tenemos muchas cosas para ustedes muy agradables en este enero de 2011. A parte de la información que les tenemos referente a las posadas y todas las fiestas decembrinas de 2010, en este año 2011 comenzamos con este gran reportaje, Mario, de la granja que hay en la delegación Istacalco. Es un espacio, pues, de entretenimiento para los niños, además de que hay animalitos y hay veterinarios, en esta área o espacio recreativo, Mario, pues los niños pueden disfrutar, juntamente con sus padres, conocer algunos animalitos importantes que hay en la delegación Istacalco, Mario. Así es, ahorita nos encontramos aquí en la puerta 8 de la ciudad deportiva de la Magdalena Michuca, como dice Daniel, en la granja, un lugar muy agradable, un lugar donde se ven áreas verdes, se ven animalitos de diferentes especies, en la cual es un gran éxito aquí en Istacalco, en la cual pueden venir gente, no nomás de Istacalco, de toda la Ciudad de México, incluso hasta del Estado de México y de otras partes, les va a gustar mucho, es un lugar muy bello. Y sobre todo la información la vamos a tener el día de hoy, hoy vamos a presentar cada módulo de cada animalito que hay en la granja de aquí en la delegación Istacalco. También vamos a tener una entrevista, Mario, con el administrador de este lugar, que se llama Francisco Javier. Así es, lo vamos a entrevistar en un momento más a Francisco Javier de aquí, el administrador de este lugar tan bello que es la granja. Pero también Daniel, vamos a ver la grabación de la pastorela que hubo en la colonia Gabriel Ramos Millán, ahí en Bramadero, la verdad hubo aproximadamente 500 personas, fue una noche, como tú bien lo sabes Daniel, estuvimos tú y yo ahí, muy agradable también, la cual se repartieron ponches a la gente, se repartió aguinaldos, se le rompieron piñatas, se regalaron piñatas a la gente, y la pastorela estuvo muy sensacional, fue una de las pastorelas donde hubo más asistencia dentro de la demarcación de Istacalco. Sobre todo porque en el mercado Bramadero es un mercado con mucha tradición en la delegación Istacalco, y sobre todo más de 600 personas se reunieron para celebrar Mario esta pastorela, y la verdad la gente estuvo contenta con su ponche, también hubo una pues presentación de teatro, y además de eso, pues yo creo que todas las familias estaban felices por las fiestas decembrinas. Efectivamente Daniel, y aparte la delegación Istacalco que organizó esta pastorela, conjuntamente con el comité vecinal de Bramadero 1, en la cual estuvieron ahí, asistieron en todas estas personas, la verdad fue un éxito para el comité vecinal, y para la delegación Istacalco, porque los niños, tú lo viste Daniel, estuvieron muy felices. Y además hemos visto el trabajo del jefe delegacional, el licenciado Francisco Javier Sánchez Cervantes, quien también estuvo presente en todas las pastorelas, en todas las posadas que se realizaron en la delegación Istacalco, que fueron aproximadamente más de 33, pero hubo más, pero el jefe delegacional estuvo en cada una de ellas, y también hace unos días, Mario hay que mencionar, el día de Reyes, el día 6 de enero, pues también el jefe delegacional, en la esplanada delegacional, él estuvo, pues repartió juguetes a todos los niños necesitados aquí en esta deparcación. Así es, más de 3 mil bolsas de juguetes a muchos vecinos de Istacalco, de diferentes colonias de aquí de esta delegación, se les repartieron juguetes, también hubo eventos artísticos, la verdad fue una mañana espléndida, ya que fue este sábado pasado, en la cual la gente la pasó muy bien, y le mandaban decir por este medio, muchas gracias a nuestro jefe delegacional de Istacalco. Pues toda esta información les teníamos en esta semana, iniciando el año 2011, y les decíamos a todos nuestros radioescuchas por internet, que tengan un buen año, el 2011, que sea de éxito para toda su familia, pero acompáñennos, por favor, en esta edición especial, en la granja de la delegación Istacalco, Mario. Que tengan un gran año 2011, que todos sus sueños se realicen, y la verdad, lo comenzamos con el pie derecho, aquí en la granja, Daniel. Pues vamos a ir a un corte, y regresamos a Radio Televisión Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Bueno, nuestra página web es www.istacalco.df.gov.mx. Regresamos en un momento más. Radio Istacalco, un espacio de comunicación entre la población y tu gobierno. Escúchanos en www.istacalco.df.gov.mx. Transmitimos desde la delegación Istacalco. Llámanos, 56 50 41 80. Radio Istacalco.